El secretario de Vialidad en Jalisco, Diego Monrás Villaseñor, atribuyó el fracaso en la modernización del transporte público al Congreso local. Entrevistado en el Foro de Seguridad Vial y Sistema de Urgencias Médicas, que se llevó a cabo este lunes, explicó que si no es posible revocar concesiones a los malos transportistas, esto se debe a que no prosperó ninguna propuesta para modificar la ley y darle a la dependencia facultades para sancionar. Bueno, durante tres años estuvimos haciendo gestiones, enviamos una serie de propuestas e iniciativas al Congreso del Estado en materia de modernización y mayor exigencia a los concesionarios del transporte público y no fueron atendidas. Al parecer esta legislatura también pasará a la historia, entre otras cosas, por no haber tomado con la seriedad e importancia que requería el transporte público. Pero estamos ya comenzando a hacer gestiones con los próximos legisladores, con los coordinadores de las bancadas, para entregarles un paquete de propuestas, iniciativas, para que ellos puedan hacer suyas, las encabecen, las concilien, las acuerden entre las diferentes fracciones del Congreso y puedan modernizar el transporte de nuestro Estado. Munraz Villaseñor admitió que hubo falta de voluntad política, por lo cual la 59 legislatura no sacó adelante las reformas necesarias para modernizar al transporte público. Ya han sido muchos años de estar trabajando con la misma legislación, que por un lado no tiene los dientes suficientes para sancionar al mal concesionario y por otro lado tampoco les permite a los transportistas que sí se quieren modernizar un marco jurídico para que puedan evolucionar a un mejor servicio de transporte. El secretario de Vialidad agregó que sería lamentable que alguien hubiera tomado el tema como asunto personal. Esto en relación a las diferencias que mantuvo la Secretaría de Vialidad con el titular de la Comisión de Vialidad y Transporte del Congreso del Estado, Enrique Aubry, quien hoy ya es legislador federal.